de Hidrocarburos. ¿Qué tal, Alejandro? Qué gusto. Buenas noches. Bienvenido a Primer Plano. Muy buenas noches, Iván. Muchas gracias por la invitación. A través tuyo, en Corea, saludo a toda la audiencia de Primer Plano de Bolivia TV. Bien, yo he recordado un poquitito los hechos, así, a grandes rasgos, lo que representa la industrialización, que es una demanda del pueblo boliviano, que los recursos naturales no solamente se los explote, se los explore, sino que se los industrialice. Y hay una buena noticia, una primera planta de fertilizantes granulados, NPK, que va a generar una importante cantidad de empleos. A ver, vamos a conocer los detalles. ¿Qué es el NPK, por favor, Alejandro, para que podamos entender todos dentro del proceso de industrialización? Bueno, Iván, nosotros firmamos un contrato para la construcción de una planta de fertilizantes granulados, la cual va a estar ubicada en el Parque Industrial de Santibáñez, en la provincia de Santibáñez, del departamento de Cochabamba. ¿En qué consiste esta planta? Esta es una planta que nos va a brindar dos clases de productos. El primero son los fertilizantes NPK, los cuales cabalmente tienen los tres principales macronutrientes, como ser el nitrógeno, que lo vamos a obtener a través de la uria, de la planta y yacimientos petróleos viscales volvían su ubicada en bulobulo. Este nitrógeno nos sirve cabalmente para el crecimiento de las hojas y las ramas. Otro macronutriente va a ser el fósforo, que lo vamos a obtener de capinota y adyacentes del departamento de Cochabamba, a través de la roca fosfórica. Se le va a hacer un tratamiento de acidulación parcial para elevar el grado de ley, de esa manera podamos hacer las formulaciones requeridas. Este macronutriente nos sirve para el crecimiento de las raíces y la floración. Por último, tenemos el potasio, que lo vamos a obtener del cloruro de potasio de la planta de yacimientos de litio boliviano, ubicado en Yipi, en el Salar de Uyuni. Y este macronutriente nos sirve para el llenado de frutas, semillas, tubérculos y otros órganos de almacenamiento. Las diferentes mezclas entre estos tres macronutrientes son los fertilizantes NPK, que tienen una diversidad de usos en la variedad de cultivos. Y el segundo producto que vamos a obtener con esta planta es la urea de liberación lenta o la urea de liberación controlada, la cual es prácticamente la urea de la planta de yacimientos, que vamos a forrarla con un polímero y vamos a hacer que se evite la volatilización, siendo mucho más eficiente su uso y aprovechamiento por parte de los cultivos. ¡Ah, qué buena noticia! Entonces, es la primera planta de fertilizantes granulados que tiene nitrógeno, fósforo, potasio, como nos estaba explicando Alejandro. ¿Por qué es tan importante una planta de estas características? ¿Qué va a permitir? Ahora estamos importando estos productos, ¿cuál producimos en Bolivia y en qué cantidades? ¿Y qué va a significar? ¿Cuál va a ser el cambio que se va a dar a partir de la puesta en marcha de esta planta? Bueno, lo más importante es que se va a poder incrementar en un gran porcentaje el rendimiento por parte de los productos agrícolas. Un estudio que se hizo por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo nos dice que una buena fertilización en promedio nos puede incrementar hasta un 43% de las diferentes clases de cultivos, como ser cereales, estimulantes, hortalizas, forrajes, tubérculos, etc. Esto realmente va a permitir tener mayores ingresos a todos nuestros productores agrícolas, tener un mayor rendimiento y eso va a elevar en sí nuestra frontera productiva en lo que sería el sector del agro. Esto realmente es un proyecto muy importante. Por otro lado, también la capacidad de la planta, que es de 60 mil toneladas anuales, va a permitir cubrir toda la demanda nacional. Ya no vamos a tener que importar estos productos. Actualmente no se produce en EPEC en Bolivia, entonces se está realizando la importación. Entonces con esta planta vamos a dejar de importar y vamos a poder cubrir con productos nacionales el 5% de lo que sería esta demanda. Bien, Capinota va a ser el centro de construcción, precisamente de esta planta allá en Cochabamba. ¿En qué tiempo se espera construir? ¿Cuánto tiempo de construcción? ¿Cuál es la inversión que está programada si ya los recursos están absolutamente garantizados? Bueno, el plazo de ejecución de la obra en sí es de 334 días. Eso quiere decir que en menos de un año ya vamos a poder contar con estos productos en el mercado. La inversión para lo que sería la construcción de la planta es de 30 millones 644 mil 444 bolivianos. Esto es para todo lo que sería en sí la planta. Un segundo componente que serían nuestros gastos operativos ya para la puesta de marcha, etc. Tanto entre la construcción de la planta y nuestros costos operativos hacen un monto total de 62 millones de bolivianos. Entonces, bueno, eso es una inversión muy importante que realmente nos va a permitir contar con un producto de primera calidad y hecho en Bolivia. Bien, indudablemente que la inversión es muy importante, pero ¿qué va a representar en cuanto a la generación de empleos también? Porque hay empleos directos, hay empleos indirectos. ¿Cuándo empieza la construcción de la planta o ya se ha iniciado la misma? Bueno, una vez que esté concluida la planta va a haber empleos directos por más de 110 empleos de manera directa y más de 2.000 empleos indirectos. El efecto multiplicador realmente es muy importante porque por un lado se va a beneficiar a todos los proveedores de los diferentes insumos que vamos a tener, por ejemplo, las cooperativas mineras de roca fosfórica y capinota y bueno, todos los otros insumos que vamos a tener como planta. El sector del autotransporte, las empresas que se dedican a la distribución y comercialización de productos agrícolas y sobre todo todos nuestros agricultores, ¿no? Que van a poder contar realmente y tener la seguridad de tener estos fertilizantes y a un costo muy accesible. La planta se firmó ya el contrato la anterior semana. En esta semana estamos en trámites administrativos y ya se va a dar la orden de proceder. Entonces, se va a iniciar de manera directa lo que sería la construcción de la planta. Bien, 43% de incremento de la producción, obviamente cuando todo ya esté en funcionamiento y va a ser exclusivamente para el mercado interno la producción de esta planta para cubrir el 100% de la necesidad o hay también posibilidades de exportación de NPK. Bueno, la prioridad es cubrir el mercado nacional y todos los excedentes que se tenga van a ser para la exportación, ¿no? Pero siempre priorizando al productor nacional porque la idea es llevar un producto de calidad y un costo bastante competitivo y diferenciado a lo que sería el precio de exportación. Bueno, el tema del precio, Alejandro, es importante. Nos decías que en este momento Bolivia está importando, no producimos este NPK y va a ser la primera vez que lo hagamos en el país. ¿El precio va a ser menor al que en este momento significa para un productor el comprar un producto que es importado? Bueno, Iván, como tú sabes, actualmente hay un conflicto bélico en Europa y dos de los principales productores de fertilizantes como son Rusia y Ucrania, bueno, están en este conflicto. Por lo cual, ahorita, adquirir e importar lo que serían los fertilizantes realmente es un costo elevado, ¿no? Hubo una suba debido a esta situación. Entonces, una vez que contemos con la planta y como es con puros productos nacionales, realmente vamos a poder contar con un precio diferenciado y privilegiado para todos los bolivianos. Entonces, sí va a haber una diferencia entre el precio nacional y el precio de un producto importado. Bien, la visión, indudablemente, desde el presidente, de tomar en cuenta la productividad e incentivar la productividad en el agro particularmente y en todos los sectores productivos del país es fundamental. ¿Qué otros proyectos que tienen que ver con industrialización de hidrocarburos están en la agenda? Bueno, nosotros, como empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, tenemos planes a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Entre los de corto plazo tenemos lo que sería esta planta. Actualmente, igual, ya se encuentra en operación una planta que tenemos en el Parque Industrial de Cayutaca, en el Departamento de La Paz, en el Alto, en el municipio de Laja específicamente, que se dedica a la producción de tuberías tanto de agua como de gas. Las tuberías de gas, por ejemplo, cuentan con la normativa ISO 4437 y las tuberías de agua con la ISO 4427. Además de accesorios inyectados, entonces es una planta muy importante para todo lo que sería la industria de polietileno. También tenemos proyectado realizar una planta de geomembranas. También tenemos lo que sería nuestro complejo de holofinas, nuestro complejo de aromáticos. Entonces tenemos una gran proyección de diferentes proyectos en cuanto a la industrialización de hidrocarburos que se irán desarrollando en un mediano y largo plazo. ¿Cómo está nuestra planta de uria y amoníaco? ¿Qué novedades tenemos de una de las principales industrias que tenemos en este momento de fertilizante, sobre todo por lo que está pasando en el mundo? Que tú lo decías bien, hay un requerimiento de fertilizantes en este momento que ha incrementado incluso el precio. Bueno, cabalmente la planta de amoníaco va a ser uno de nuestros principales proveedores. Es más, se suscribió a un convenio con YPP para que se nos garantice la provisión en lo que sería la uria para poder contar con el macronutriente nitrógeno. Es una planta que realmente genera muchos ingresos para el país. Es una planta muy eficiente, de última tecnología, y que está de acuerdo a lo programado en lo que sería tanto en producción como en su funcionamiento. Entonces, realmente es muy importante proyectos como estos para poder lograr la industrialización y generar un valor agregado en todo lo que sería la industria de los hidrocarburos. Alejandro, gerente general de la empresa Boliviana Industrialización de Hidrocarburos. ¿Qué efectos causa en la tierra el nitrógeno, el fósforo y el potasio? Un poco para entender cómo esta planta que va a producir el NPK contiene todos estos elementos, nitrógeno, fósforo y potasio, que hace que la productividad suba casi en un 50% más. Bueno, cada uno de estos macronutrientes tiene un efecto específico. Como indicamos, por ejemplo, el nitrógeno nos ayuda al crecimiento de las hojas y las ramas, el fósforo nos ayuda a lo que sería la floración y al crecimiento de las raíces y el potasio nos sirve para llenar de órganos de almacenamiento, como ser los frutos, semillas, tubérculos, etcétera. Entonces, realmente es un fertilizante completo muy diverso que sirve para cualquier clase de producto agrícola. Bien, ya llegando a la parte final, ¿cuándo se va a concluir la planta? ¿Cuándo estaría terminada y para su entrega? Bueno, de acuerdo, lo he estimado que es un plazo menor a un año para el 2023, más o menos entre junio y julio ya estaría la planta en operación y ya podríamos contar con la oferta, lo que serían las diferentes variedades de formulaciones que nos entregará esta planta. ¿Qué más que nos va a ser necesario para alimentar, para darle la función a la tierra, para renovarla, aparte del NPK, o con esto ya completamos el ciclo de fertilizantes? Bueno, ya tenemos la gran variedad de fertilizantes, tenemos por un lado la URI a través de la planta de YFP de Bulo Bulo, tenemos el cloro de potasio a través de la planta YIPI de la empresa Yacimientos de Litio Boliviano, ahora con este proyecto encarado por la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, tenemos lo que serían los fertilizantes NPK y bueno, ya tenemos un gran porcentaje de lo que serían los principales fertilizantes utilizados en el mundo. Nos faltaría lo que sería el MAPI, el DAPI, igual seguramente en un corto plazo ya vamos a poder estar informando a través de este ministerio o de otro de estos importantes proyectos, pero ya tenemos una gran variedad de lo que serían los fertilizantes que realmente dentro de una estrategia que el objetivo final es garantizar la seguridad alimentaria con soberanía. Bien, perfecto. Alejandro Gallardo, gerente general de la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, nos ha acompañado esta noche. Alejandro, muchísimas gracias por traerle estas noticias, buenas noticias al país, pero sobre todo a quienes producen la tierra y que seguramente están esbozando una sonrisa por lo que significa la industrialización y la producción de estos componentes químicos. Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Gracias por la invitación. Bien, estaremos volviendo para hablar en cualquier momento de la industrialización, que es un tema central, la industrialización de nuestros recursos naturales, que es un... y que es un tema central. Gracias.